¿Qué significa el fallo? Que todos los peruanos tomen conciencia de lo que se ha venido diciendo hace ya largo tiempo, que la anchoveta se concentra en las primeras millas de la costa en el sur. Los medios chilenos incluso han dicho, la anchoveta se concentra en la milla 1 y se pesca en las primeras millas. Y como sabemos, Chile puede pescar desde la milla 1 y en Perú se pesca desde la milla 7. Y aquí se trata de una biomasa que se comparte. Entonces, si se comparte, quiere decir que hay interdependencia, porque si no serían dos biomasas. Entonces, quien se beneficia es el país que tiene medidas más flexibles. Entonces, antes ambos países tenían medidas similares. Hoy, la flexibilidad está por el lado de Chile y lamentablemente eso tiene un impacto. Entonces, yendo a lo que me decías, lamentablemente el Perú, la pesca industrial en particular y también la artesanal, tiene problemas en el sur. Sí los tiene, pero no tiene nada que ver con el tema de la haya. La haya es algo favorable y más bien abre nuevas posibilidades de trabajo conjunto. El problema en la pesca industrial en el sur es que esta regulación lo que ha hecho es que las caídas caigan, los desembarques caigan de manera drástica. Si en el año 2009 Perú y Chile pescaron más o menos lo mismo, incluso Perú un poco más, en el año 2013 Chile ha pescado el triple que Perú. Estamos hablando de una diferencia de 500 mil toneladas y lo que está en juego... ¿Y eso es solo por la regulación o porque son flotas más modernas, hay mecanismos, digamos, técnicamente superiores, mejores? Es un problema de regulación porque en el año 2009 sí se podía capturar volúmenes similares. O sea, en años anteriores con regímenes distintos sí se podía explotar racionalmente el mar. Entonces, yo diría que una gran reflexión que debemos hacer todos los peruanos, y sobre todo ahora que vemos con expectativa que habrá en este triángulo, digamos, este es el polígono nuevo, es básicamente que los recursos pesqueros están para explotarse racionalmente. No creo que esa es la máxima. La política regulatoria tiene que ser de tal forma que el recurso pesquero se extraiga porque ahí está la riqueza, ahí se genera empleo, se genera impuestos, y en fin, pues, toda una cadena de beneficios para las zonas pesqueras, ¿no?